La rápida reacción de la policía permitió la captura de dos personas que habrían participado en el atentado contra un docente que permanece con muerte cerebral tras recibir dos balazos a la altura de la cabeza al interior de su vivienda, ubicada en la carrera octava número 13B49 en el barrio Cañaguate de Valledupar la noche del sábado anterior. Ahmed Mauricio Escayón Gamarra, de 45 años, licenciado en idiomas, quien permanece internado en un centro asistencial de Valledupar al borde de la muerte debido al impacto de proyectil que recibió a la altura de la cabeza, le ocasionó lesiones irreversibles a nivel cerebral y craneal. Fue atacado supuestamente por el esposo de una mujer con la que supuestamente mantenía una relación sentimental. Tanto el determinador del hecho como su pareja, la mujer que lo acompañaba, fueron aprendidos en esta capital y en el corregimiento de Casacara Jurisdicción de Codazzi. La pareja que se movilizaba a bordo de un taxi de placas TLU 630 llegó hasta el lugar donde se produjo el hecho de sangre. De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, la fémina identificada como Luz Edith Calderón Méndez llegó hasta la morada del pedagogo e ingresó en compañía de su esposo, Alexander Amador Pedrosa, quien luego de alegar con Escayón Gamarra le propinó los disparos. Al respecto, la fiscalía manifestó. El tipo entró cerrando el candado y se fue precedido por la mujer delante del arrendado, dirigiéndose hasta el cuarto donde vive el profesor. Él, al verlos llegar, se asomó por la ventana y gritó que no lo iban a matar. En eso, el sujeto le disparó cuatro veces y luego le apuntó al vecino, exigiéndole que se pegara a la pared. Después trató de huir con la muchacha, pero al encontrar la reja cerrada, intimidó a uno de los inclinos para que le abriera y se llevó el candado y las llaves, dijo el delegado de la Fiscalía General de la Nación. Poco después, uniformados de la policía llegaron al sitio para brindarle ayuda al herido, quien fue trasladado en pésimas condiciones físicas al centro asistencial inicialmente mencionado, y a su vez iniciaron a recopilar información en torno al hecho. Cabe resaltar que al lado del inmueble, las autoridades encontraron cámaras de seguridad, cuyos videos fueron entregados a las autoridades, donde se observa la llegada del taxi de placas, la manera en que desciende la mujer, el posterior ingreso del agresor y cómo finalmente se dan a la fuga en el vehículo. Los aprendidos fueron presentados en la tarde de ayer ante el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con funciones de control de garantías, donde les imputaron los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso con porte ilegal de arma de fuego agravado, cargos a los que no se llenaron. Al cierre de esta edición de CNC Noticias Beidupar, en el tribunal, debatían la medida de aseguramiento contra los detenidos. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman Sus servicios de mensajería y domicilios, ángalos con una compañía de confianza. Bailman Mensajería y domicilios Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al WhatsApp móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman 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 Gracias.